Un saludo especial para todos los televidentes de Río Montuna Televisión. Mucha atención, tenemos un informe especial de las empresas públicas de Monterrey. Atención. Por motivo de fallas en uno de los filtros de la planta de tratamiento de agua potable, la pachera, limitando caudal de agua a suministrar y afectando la prestación del servicio de acueducto en los barrios de la zona norte y centro del municipio de Monterrey, suceso ha ocurrido el día 7 de mayo, momento desde el cual la empresa ha venido realizando las pruebas para efectuar racionamiento del servicio con el fin de asegurar el suministro durante lapsos de tiempo a cada uno de los barrios del municipio. Estas pruebas han permitido diseñar un plan de racionamiento, el cual se anexa a continuación y permanecerá vigente mientras los técnicos realizan las reparaciones necesarias para retomar el normal suministro del servicio de acueducto. Recomendamos a toda la población del casco urbano del municipio tomar las medidas pertinentes para abastecerse, tales como almacenar agua en tanques y canecas debidamente cubiertas para evitar proliferación del zancudo, reparar fugas internas, aprovechar el agua lluvia para el lavado, entre otras, son recomendaciones de ahorro. Tomemos conciencia de que el agua que desperdiciamos, nuestro vecino puede necesitarla. Información, Juan Pablo Garzón Morales, gerente de las empresas públicas de Monterrey. Bueno, esa es entonces la situación, hay unas fallas técnicas en la planta de tratamiento o la pachera y por eso pues se va a hacer un racionamiento en el servicio del agua. ¿Cómo queda este racionamiento? Mucha atención, estos son los barrios y las horas en que se va a realizar el racionamiento. Bien, atención, de 7 de la mañana a 3 de la tarde tendrán servicio de acueducto los barrios Alcarabanes, Esteros, Panorama Norte, Centro, Primavera, Floresta, Lanceros, Guadalupe, Roca, Villa del Prado, Rosales, San José, Glorieta, Lechemiel y Viriza del Túa. Repito, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente, los barrios con servicio de agua serán Alfonso López, Panorama Sur, Esperanza de Tapas 1 y 2, Nuevo Horizonte, Villa del Bosque, Pradera, Palmares, Olímpico, Villa Daniela, Morichito, Julia Luz, Paraíso y 15 de Septiembre. Esos barrios entonces tendrán el servicio de agua de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente para que todos estemos muy enterados y por favor pues hacer caso a estas recomendaciones que está entregando la empresa de servicios públicos, repito, por fallas. En la planta de tratamiento se tiene que acudir pues a esta contingencia, a este racionamiento en el servicio de Acuid.